¿Qué pasa si cae en el puente de remedio de esta lada? Funes va para pegarle, está el primero. ¡Gol! ¡Minguillón, Gonzalo, Minguillón! Agarró de aire como lo bueno. ¡Momento, Gonza! Para romper el arco, le dice, Gonza. Cuatro minutos y fraccionan. Gonzalo, Minguillón, rompe en cero. Aquí en Herli van a poner Berazategui uno. Central Córdoba a cero en el amanecer del partido. Nos estábamos acomodando y decíamos que Central Córdoba aprovechaba muy bien los espacios que le estaba dejando la defensa en las dos ocasiones de ataque. Berazategui fue certero a la hora de concretar la única opción que tuvo. Gran remate de Minguillón. Acompañado, veis, las pelotas para el Tano. Vaya, Tano, levante la cabecita y vaya. La pide Sánchez, la pide Romero, pelota para este. Va Romero, Sánchez, va como nueve. Abierto, pide Moya, por adentro va acompañando Mesa también, el hermano, van a coma de gana. Engancho y va. Allí elimina Romero a la marca. Parado, lo deje iribar, le mete al centro, puede estar. Lo tiene Mesa, no le pudo pegar el gol en contra. ¡Gol! 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 Desentro el Córdoba y en contra. Apuraba Mesa desde atrás, en alguna tenía que llegar. No podía terminar el primer tiempo sin sacar percha, sin llevarse la manija, sin apropiar. Pastor, sale Pastor con la pelota, lo busca Minguillón, se la lleva por delante, Villagra. Van el mano, mano con Rengler, penal. Clarísimo, ¿qué le acabo de decir, Remo? ¿Sabes que en la vida hay momentos que tengo ganas de morderme la lengua, no? Que eso es algo también para ver. Pitazo de velozo. Paísla le pegó. ¡A la izquierda de Leizamón le dije! ¡A la izquierda de Leizamón le dije! El malotazo terrible de Juan Cruz para enviarla al corte. La falta de confianza de Isla. Fue muy frontal, mucha carrera. Le anuncié a la izquierda de Leizamón. Muestra por este costado. Pasa el ataque, vete hacia adentro. La va a cambiar, lo va a buscar a Masguillón. Sale mala allí, la salida de Leizamón. ¡Gol! ¡Gol de Villagra! La salida de la mala de Leizamón. Se chocó con Cufaro que se desesperaba. En el cierre, el cabezazo de Villagra, la línea final. Una tontería, ¿eh? La mala salida. No se hablaron de la nada. Villagra pone la cabecita. Y Berazategui pone el segundo. Casi en 43. Lo hizo Villagra para poner Berazategui 2. Central Córdoba 1. Decíamos nosotros que tenía que anular las bandas. Sí, Central Córdoba. Porque le llegaban mucho. La defensa mandaba en línea un pelotazo largo. No sé qué quiso hacer la Dizamón. La gana Mesa, lo corre Pombo. Entrega a Malmesa, mirá, se la regaló a Pastor. La quiso cambiar, se equivocó Lalo. Lo tiene Ortiz y se cierra el Sport. ¡Gol! Gol de Berazategui, les dije. Lo tiene Ortiz y se cierra el Sport. La pifia de Lalo Pérez. Jugado todo a la mitad de la cancha. El conjunto charrúa. Una mancha más altible. Lo hizo Ortiz en el final del partido. Para poner Berazategui 3. Central Córdoba 1. Historia terminada. Concluida. Otra vez le cuesta cerrar los partidos. Pasó la fecha pasada con Cañuelas. Que en dos minutos le liquidaron otra vez la historia. Lalo Pérez, que cerró mal. Le tendría que haber pegado, aunque sea con la diestra. Aunque sea para molestar. Ortiz solamente tuvo que definir. Sí, para poner el 3-1. Historia juzgada. Resultado. Ocultado, pero en el fútbol gana que hacen los goles. Se termina el partido aquí en Herri. Gardiano, Moya, El Taco. Se terminaron los lujos, Moya. Perdió 3 por 1. La verdad, lujos. Gracias, Arbitro. Gracias.